El acero al carbono, también conocido como acero de construcción, constituye una proporción importante de los aceros producidos en las plantas siderúrgicas. De esta forma, se los separa respecto a los aceros inoxidables, a los aceros para herramienta, a los aceros para usos eléctricos, construcción civil o construcción mecánica. Históricamente, un 90% de la producción mundial corresponde al acero al carbono y el 10% restante son aceros aleados. El acero es un conjunto de aleaciones de hierro con otros elementos, principalmente carbono, zinc, silicio o aluminio. Estas aleaciones alteran las propiedades del metal resultante, obteniendo un material más resistente o menos oxidable. Los tubos de acero al carbono son altamente resistentes y se los utiliza para la conducción de fluidos, ya sea de aire, gas, agua o petróleo. También se lo utilizan para uso estructural. Hoy en manos a la obra, así se hacen los tubos. El nombre acero proviene del latín asiarius, que refiere al material del cual estaban hechas las armas blancas en la antigüedad. El acero es un material importantísimo en las industrias humanas. Desde 1981, la industria ferrotodo en Bolivia fabrica productos derivados del acero. Podemos utilizarlos en estructuras como tinglados. Hemos estado también apoyando a diversas empresas constructoras acá en Bolivia. El acero al carbono es la materia prima que se utiliza para la fabricación de tubos de diferentes tamaños, formas y espesores. Esta es el área de almacenamiento y estas son las bobinas que llegan de Brasil y China. Cada bobina de acero pesa 10 toneladas. Nuestras bobinas son de acero al carbono, tenemos laminados en caliente, tenemos laminados en frío y también tenemos bobinas galvanizadas. Para transportarlas, esta misma industria fabricó este puente con capacidad para levantar 20 toneladas y mide aproximadamente 6 metros de alto y 25 metros de ancho. Funciona a control remoto. Un proceso para el fleje de las bobinas, que es la materia intermedia para el proceso de fabricación de tubos y de perfiles que se realizan en esta planta. Una vez las bobinas fueron descargadas, pasarán al proceso de flejado. Aquí cortarán el acero en anchos más pequeños, de entre 90 y 100 centímetros. Todo dependerá del tamaño del tubo que se quiera fabricar. El corte lo hacen en esta máquina llamada slitter. Llegan las bobinas en distintos anchos y luego pasan a la máquina en la cual se les reduce el ancho a anchos específicos para ser utilizados en nuestros distintos procesos. Puede ser como fabricación de tubos, como fabricación de perfiles. Entonces nosotros podemos cortar a anchos desde 50 milímetros hasta los 400 milímetros. En espesores desde 0.75 milímetros hasta los 3.2 milímetros de espesor. La máquina se compone de tres partes, es una máquina en línea, que la primera parte viene a ser el desenrollado de la bobina y luego pasa a las cuchillas mismas donde están ya previas a una receta los anchos específicos para esa orden de producción y luego esos flejes ya cortados pasan a ser enrollados en los diámetros que nosotros necesitamos para ingresar a las máquinas. Una vez la bobina fue cortada, se pasa al proceso del tubo. Este proceso consta de cinco partes. Acumulador, rodillaje, soldadura, forma, corte y empaquetado. Veamos en qué consiste el proceso acumulador. La primera parte vendría a ser lo que es el acumulador. Para que la máquina trabaje de manera continua, sin paro, se necesita acumular cierta cantidad de material para que dé tiempo al operario de cargar un nuevo fleje y así se forma una cinta sin fin. El rodillaje es uno de los procesos más importantes, ya que esta máquina se encargará de formar el tubo redondo. Los rodillos se arman en un taller, de acuerdo a la medida que se vaya a procesar. Actualmente contamos con maquinaria de altísima tecnología, con grado de precisión de milésima de milímetro, en el cual nosotros fabricamos distintas piezas. Por ejemplo, actualmente ahorita nos encontramos en un centro de mecanizado cinco ejes, único en su tipo en Bolivia, en el cual puede fabricar piezas bastante complejas, que van desde engranes hasta matrices complejas para punzonados. Luego tenemos dos tornos numéricos con distintas capacidades, en el cual fabricamos todos los procesos de rectificación de los rodillos, como puede apreciar, dando un acabado bastante fino, garantizando la calidad del producto final. Estos rodillos, como pueden ver, a través de la línea, del inicio a fin de la línea, se puede presenciar un líquido. Este líquido es una mezcla especial de agua con un aceite especial, que nos garantiza dos funciones. Una, lubricar el producto y al mismo tiempo refrigerarlo. Lubrica, ya que está en contacto, la chapa, el acero con el acero de los rodillos, de esta forma evita la fricción, y al mismo tiempo refrigera para que no se genere en alta temperatura y se puedan mantener las características mecánicas del producto. Posteriormente, el tubo pasa a una máquina soldadora por inducción. La soldadura es una soldadura por inducción de alta frecuencia, el cual no necesita tener un aporte, no necesita estar en contacto con el material. Directamente en línea, por inducción, llega a fundir las puntas del tubo, que vamos a ver, y unos rodillos aplastan el tubo para darle la forma redonda al final. En el siguiente proceso, se define la forma del tubo. En donde se le da la forma final, nosotros podemos fabricar tubos redondos, cuadrados, rectangulares o de formas especiales si un cliente lo requiere. Una vez se tiene definida la forma, pasa a un tercer proceso, que sería el corte. Cada paso o proceso cuenta con un control de calidad en línea, en el que, si algo no está bien, la misma máquina se encargará de rechazar la falla. Cada parte del proceso en línea tiene un control de calidad aplicable, que viene desde el seguimiento de la trazabilidad de la etiqueta, del fleje cargado, hasta los controles dimensionales del paquete terminado. Entonces, el operario se encarga de dar seguimiento a la etiqueta, en primer lugar, en el acumulador. Luego, se hacen mediciones de la concentración de líquido soluble. De igual forma, se ve la potencia de la soldadura. Y finalmente, se hacen los ensayos dimensionales al tubo, que van desde el largo del tubo, como la medición de las caras, o el diámetro del tubo si fuera redondo. Y finalmente, ensayos mecánicos de aplastado para garantizar que la soldadura no se abra de ser el tubo doblado, por ejemplo. Aquí se realizarán los cortes en línea. Hay tubos desde 4 a 6 metros. La longitud comercial, actualmente, en Bolivia, es de 6 metros. Pero, nosotros tenemos la capacidad de poder fabricar tubos de distintos largos, a requerimiento del cliente, que van desde los 4 metros hasta los 10 metros de largo. Los tubos ya están listos para empaquetar y ser llevados al mercado. Ferro Todo distribuye sus productos en 7 de los 9 departamentos de Bolivia. Una vez empaquetados los tubos, se genera la etiqueta final, la cual nos va a dar toda la información de este tubo, quién lo procesó, cuándo, qué materia prima se utilizó, para almacenar y luego distribuir a nivel nacional. Industria Ferro Todo produce 4.000 toneladas de acero al carbono para la elaboración de tubos y perfiles. Cuentan con 25 sucursales en todo el país y generan más de 600 empleos directos. Con imágenes de Diego Martínez, Claudia Limpias, manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!